Bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del podcast, mi nombre es Miguel Payares, estamos aquí en Ideas de Negocios y estamos transmitiendo también en vivo, esto se graba en vivo a través de diversas redes sociales. Es un gusto para mí presentarles a Blanca Noemí Zamora, ella es maestra en Ciencias en Investigación Clínica, pero también ganadora mexicana de una de las 25 mujeres en la ciencia en Latinoamérica de 3M para este 2022. Y bueno, en este mes de la mujer, ayer justamente estábamos hablando y dialogando, interactuando sobre el Día Internacional de la Mujer, hoy tenemos una mujer destacada y te doy la más cordial bienvenida Blanca, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto. Gracias Blanca, te saluda Miguel Payares. Bueno, primero Blanca, cuéntame un poco de ti, ¿en qué áreas te has especializado, de qué es tu maestría? Antes de pasar al proyecto, por favor, danos un recorrido por esta parte de la ciencia y cómo te ha atraído y cómo te ha captado. Ok, bueno, pues así, digamos brevemente, en la cuestión profesional, pues soy enfermera de carrera, de disciplina inicial, pues soy licenciada en enfermería por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, pues ya desde ahí me empezó a gustar bastante, me empecé a notar también que tenía, pues me iba bien en investigación, era como que la materia que me gustaba, después en mi servicio social igualmente me integré a la parte de investigación, sin embargo también me gustaba mucho la parte clínica, entonces fue entonces que decidí hacer la maestría en investigación clínica, que justo pues hacía esta interacción entre investigación, pues vaya, se podía hacer un tanto básico, pero para ese entonces yo estaba mucho más enfocada en lo clínico. Esta maestría la hice en la Facultad de Medicina de la misma Casa de Estudios, y bueno, pues ahí finalmente también pues me abrió muchísimo el panorama hacia, y a encaminarme más hacia lo que yo ya traía como una visión del área que me gustaba, que es particularmente enfermedad respiratoria, y entonces ahí pues se me da la oportunidad de hacer estancia, una estancia de investigación también en la Universidad de San Pau, en el Hospital de San Pau, en Barcelona, y pues ahí también me abre otro panorama, ¿no? De hecho ahí es donde yo empiezo o veo por primera vez con lo que hoy trabajo, que se me hace algo extraordinario y que en ese momento veía lo que era una nariz electrónica, y a mí se me hacía algo completamente abstracto, porque dije, o sea, ¿cómo vamos a poder identificar patrones o enfermedades con el puro aliento? Era como para mí algo fuera, ¿no? Y dije, bueno, ¿en México cuándo, no? Y ahí quedó, finalmente continué con mis estudios, bueno, también estuve un tiempo trabajando en hospital, estuve también muy inmersa en la parte clínica, particularmente en la cuestión de enfermedades respiratorias, me enfoqué mucho en asma, en hipoc, y ahora con COVID, pues con COVID. En el doctorado, posteriormente hice un doctorado en ciencias en bioprocesos, en la Facultad de Ciencias Químicas, y ahí, pues ya más a profundidad en la cuestión de métodos diagnósticos en enfermedades respiratorias. Y pues ahí es donde ya empiezo a trabajar muchísimo más de forma multidisciplinaria y transdisciplinaria, con personas que son físicos, que son matemáticos, que son químicos, yo que soy enfermera, médicos, entonces ahí creo que ya realmente se me abrió muchísimo más mi panorama de investigación, y pues ya, pero digo, siempre he mantenido la línea de la investigación respiratoria, ha sido lo que a mí me ha llamado, y en los últimos años pues me he enfocado mucho a la parte de métodos diagnósticos. Excelente. En resumen. Te preguntaría también, Blanca, por favor, además de esta trayectoria, y ya me cuentas este tema respiratorio en donde te has especializado, en esta trayectoria, ¿qué tanta es la presencia de mujeres dentro de estas carreras, dentro de estas especialidades? Un poco más en lo científico, tal vez en temas químicos, ¿cuál es la presencia de mujeres? Pero sobre todo también, ¿qué les dirías a las mujeres ahí? ¿Por qué es importante que participen dentro de estas áreas? Bueno, yo creo que desde, empezando desde más atrás, ¿no? En lo personal, y luego ya iré como a los datos particulares de lo que hay, de lo que he reportado, pero en lo particular, en mi carrera de enfermería, pues, como sabes, es una carrera muy feminizada, ¿no? Es 90% mujeres, porque justo creo que es parte de este patrón social que seguimos y que precisamente, y que es una de las preguntas que me hacían durante las entrevistas de esta convocatoria, es de por qué consideras que tú podrías estar, o podrías representar a estas mujeres. Y yo recordando y yendo a esta parte que comento, es pues realmente, aunque somos tantas mujeres en esta carrera de enfermería, realmente una menos del 10% de las enfermeras continuamos con los estudios científicos. Y todavía de ese porcentaje reducido, muy, muy pocas, nos vamos hacia la parte de ciencias, en el caso de las áreas STEM, que es ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, y que, bueno, ya sé, recientemente se van a incorporar las artes, pero muy, muy pocas nos vamos hacia esa área, que es más multidisciplinaria también. Entonces, bueno, es poco para empezar. Y después, bueno, ya al enfrentarme en el ámbito más amplio ya de las ciencias, pues las mujeres, aunque me siento yo, digamos, un tanto privilegiada por estar ahorita laborando en un laboratorio donde, en el laboratorio de salud total del CIACYT, de la Universidad Autónoma, la mayoría somos mujeres, justamente. No es así en la mayoría de muchos lugares, porque justamente se dice que, bueno, sabemos por estadísticas que menos del 30% de las mujeres o de investigadores a nivel mundial son mujeres, y pues solamente menos del 3% han obtenido el premio Nobel. Y esto, bueno, es a nivel mundial y es muy similar en América Latina. Entonces, está, aunque sí hay cada vez más mujeres, sin embargo, también creo que existe mucho esta parte del techo de cristal, que estamos ahí, pero al final no siempre somos las que lideramos proyectos grandes o las que tenemos la oportunidad de conseguir grandes, pues vaya financiamientos o conexiones. Esa creo que sería mi percepción. Excelente. Preguntas muy concretas. ¿Qué características consideras que las mujeres tienen que trabajar más para, o dentro de estas áreas STEM? También, ¿qué sacrificios te han llevado a ti? Y ahora pasamos al proyecto, pero me llama mucho tu percepción, la atención de tu percepción en estos temas. ¿Y qué ha sido lo más difícil también para ti como profesional y en esta área como investigadora, como doctora? ¿Qué ha sido lo más difícil? Repito las preguntas. ¿Características, sacrificios y lo más difícil? ¿Características? Uy, pues, yo creo que mucha persistencia, mucha perseverancia, mucha pasión. Yo creo que son las dos para mí más importantes. Obviamente, sabes que, digo, en el camino me he encontrado con diversos, mucha gente que incluso es del área de posgrado de ciertas instituciones donde he estado que me han dicho, ¿tú qué haces aquí? Tú no, no, o sea, tú vete a lo tuyo, ¿no? Tú vete allá a atender este paciente. O sea, y que no está mal, o sea, vaya, pero siento que tenemos que romper paradigmas de que al final las mujeres científicas nos tenemos que involucrar con mis diversas disciplinas y trascender, ¿no? No estar nada más como en un solo encuadre, sino ver más allá. Entonces, creo que sería la pasión tener esta persistencia y salirte de tener miedo, salir de, no tener miedo, salir de tu zona de confort, de que sabes de que si vas a incursionar en áreas en las que tal vez desde el inicio no estás del todo preparada, pero que te tienes que esforzar el doble para llegar ahí, pues es perder esa parte de miedo e incluso el miedo a decir, pues no sé, pero lo voy a investigar y a ver cómo le hago, ¿no? Pero si me gusta, lo voy a hacer y voy a persistir para ello. Pues bueno, de cosas que me han sido problemas o que me han, situaciones a las que me he enfrentado, pues yo creo justamente ha sido esto, el encontrarme justo con personas que son autoridades o que han sido autoridades que no han considerado importante algún proyecto que yo tengo, alguna idea que quiero desarrollar o un tanto el subestimar o este... Me llegó a tocar en una ocasión, incluso por ser de otra disciplina, en un posgrado que había solamente de una sola área y yo era de otra, de un toaquino y me la hicieron difícil, pero yo creo que ha sido eso y entre comentarios, ¿no? De diversos tipos, pero bueno, al final también los sacrificios que he tenido, pues yo creo que son los que, de cierta forma los esperados, ¿no? Por cuestiones familiares, ¿no? Yo soy mamá de una niña que ya tiene 11 años, entonces pues también el tener un tanto esta doble labor de, bueno, estar como mamá, quitarte un poquito a veces esta culpa de que no estoy todo el tiempo, o el tiempo que yo quisiera estar, pero sé que con esto le voy a ofrecer más, ¿no? Un poco romper esas ideas o ideologías y pues no dejarnos llevar. Yo creo que la principal dificultad ha sido las ideologías de las autoridades, en algunos casos, y pues los sacrificios familiares son siempre los más dolorosos, pero digo, nada grave, ¿no? Nada que no podamos sobrellevar. Nada que no se pueda sobrellevar. Excelente. Ahora sí, tenemos unos minutitos. Platícame, por favor, ¿cuál es tu proyecto? ¿Con qué ganas este, pues, este, esta iniciativa de 25 mujeres en la ciencia de Latinoamérica 2022 de 3M? ¿Cómo es el acercamiento con esta multinacional? ¿Puedes platicar, por favor? Claro, sí, bueno, en el contexto de este proyecto, bueno, yo estoy ahorita trabajando como investigadora asociado en el CIECID, que es la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el Laboratorio de Salud Total, que trabaja en colaboración también con otros laboratorios y que desde que inició la pandemia, pues, se ha estado trabajando con diversos proyectos. También es multidisciplinario y se ha ido trabajando ahí mucho con lo que es la nariz electrónica. Esta nariz electrónica, pues, es un equipo que lo que hace es nosotros pedimos al paciente que llene un globo, que es un globo, digamos, especial, los llevamos a analizar este equipo y evaluamos los compuestos orgánicos volátiles que tienen las personas al exhalar, que lo consideramos como una huella metabolómica de la situación de la fisiología de la persona. De esa forma pudimos, en ese equipo de trabajo en el que yo participé en ese entonces, pues, identificar diferencias de las huellas metabolómicas de las personas que tenían infección activa por SARS-CoV-2 y las que no tenían. Este fue como el primer antecedente de ese proyecto. Después de ahí, como yo he venido trabajando más en la cuestión ya del post-COVID, es decir, estas situaciones que van quedando, el síndrome post-COVID, que es algo multisistémico, pero muy importantemente, el daño pulmonar, entonces fue que se planteó la idea de, bueno, pues, vamos a ver si podemos hacer o identificar el daño pulmonar a través, igualmente, de estas huellas metabolómicas. Y es con este proyecto con el que ya yo participo, ¿no? Teniendo esos antecedentes, además de otros, pero ya este nace, vaya, de la propuesta que se realiza en el laboratorio, lo someto a esta convocatoria y, bueno, pues, es finalmente que es seleccionado. Este proyecto, bueno, cabe mencionar, ha sido financiado también por el COPOSID, a través de una convocatoria de multas electorales. Entonces, también, bueno, de esa forma hemos podido financiar y realizar actualmente ese proyecto. ¿Qué te deja este proyecto? ¿Qué te deja participar? Y sobre todo ser una de las seis mexicanas que ganaron esta iniciativa, iniciativa que participaron y ganaron esta iniciativa. ¿Qué viene hacia adelante con este tipo de proyectos? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles son los objetivos, los sueños que tienes más adelante dentro de esta carrera tan prometedora? ¿Qué me deja? Pues, de entrada, sí, como mucha responsabilidad. Siento ahora, de por sí ya la sentía, ¿no? Pero ahora, cuando tienes un poco más de reflector, pues, obviamente, sí, hijo, le dices, tengo que dar un poco más, porque, pues, también justamente la convocatoria, el objetivo de esa convocatoria, pues, es visibilizar, pero a la vez inspirar a niñas para que se involucren más en estas ciencias, para que les atraiga, les llamen la atención, ¿no? De poner la situación de, ¿se puede hacer esto? Y mucho más, ¿no? Entonces, me deja responsabilidad mucha, moral, sobre todo, obviamente, también en cuestión de investigación, pero también con mucha satisfacción, pues, al final, el que reconozcan tu trabajo, que, pues, la verdad, que ha sido arduo, pues, me da una gran, gran satisfacción. ¿Y qué sigue? Pues, seguir, finalmente, terminar de hacer este proyecto, porque, pues, parte del trabajo de este laboratorio en el que estoy ahorita colaborando, pues, es también acceder a las comunidades indígenas, comunidades que tienen difícil acceso a otros medios de diagnóstico. Entonces, creo que, pues, finalmente poder llevar esta herramienta más allá, tanto al daño post-COVID en población, que también es vulnerable, y, bueno, de otros tipos de padecimientos respiratorios, asma, EPOC, etcétera. Entonces, creo que sigue mucho camino. Finalmente, en cada proyecto vamos identificando muchísimas más cosas que investigar. Creo que esto nunca va a terminar, pero, bueno, estamos poniendo un granito de arena. Tu mensaje, Blanca, Noemisa Mora, para otras mujeres, para estudiantes, para aquellas mujeres que tal vez están pasando por un momento complicado, no saben si decidirse por una carrera mal llamada, pero súper mal llamada de hombres, cómo quitarse esos estigmas si una familia no te apoya, si tienes, pues, diversos retos. ¿Cuál sería tu mensaje de aliento, tu mensaje para estas mujeres, también para incentivarlas, para decidirse por estas carreras? Sí, pues, yo creo que nunca va a ser fácil, ¿no? Siempre van a haber situaciones, pero creo que, pues, si estás en lo que tú quieres, siempre el trabajo que tú amas nunca va a ser un trabajo, va a ser realmente una satisfacción, y vas a poder, contra cualquier cosa que se te ponga enfrente, siempre y cuando sea lo que tú realmente quieres, ¿no? Entonces, pues, nada, yo creo que es mucha paciencia, mucha perseverancia, y obviamente, pues, todo este movimiento que existe, creo que al final, pues, está contribuyendo a generar muchos cambios, a visibilizar muchas cosas, y a saber que entre mujeres, pues, podemos apoyarnos más. Creo que ahora es distinto, que un poco más que antes. Entonces, pues, mi consejo es seguir adelante, creer en sí mismas, romper los miedos, siempre va a haber dificultades, siempre va a haber problemas, pero si haces lo que realmente te gusta y te apasiona, vas a poder con eso y con lo que venga, ¿no? Excelente, permíteme finalmente, ¿quién está por ahí? Veo varios de sus mensajes, déjenos el número 2 si nos siguen acompañando, y permíteme leer parte de los comentarios, dice, manda saludos, mandó saludos Marta Claudia Flores, Mariel Medina, siguen por ahí, Jonathan Vélez, Ana Rojas también manda saludos, dice, saludos Blanca, y muchas felicidades, es un gran ejemplo, Elia Ríos también manda saludos, Jimena Marmolejo, dice, muchas gracias por dar visibilidad a esos temas, un gusto Jimena, Jonathan Ruiz manda saludos Marta Claudia, dice, eres una mujer admirable, Antonio, no sé, así se llama, Antonio, no sé, las temidas matemáticas, dice, son divertidas y un reto como un juego, Jonathan Vélez también dice, gran labor la que realizas, Connie Villeda, mujeres en la ciencia, felicidades, Salón Eggers dice, saludos y muy buen tema, Mar Ortega también dice, un ejemplo a seguir, y Roberto Báez, finalmente el testimonio de personas como Blanca, que son exitosas en áreas STEM, son muy valiosas para inspirar a nuevas generaciones a desarrollarse en esos temas, felicidades por tu proyecto Blanca, tan útil actualmente. Pues con estos mensajes nos despedimos, te mando un fuerte abrazo, Blanca, gracias por darnos de tu tiempo dentro de tu agenda, esperamos conocer más de tu proyecto y tenerte aquí en el futuro, que tengas muy buena noche y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por sus comentarios y muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.